bueno banda tal vez no esperaba un vídeo mío de agradecimiento por tal vez no estuve muy activo este tiempo en youtube este año tal vez no fue el más activo o el más productivo para mí tuve muchas caídas debido al confinamiento también que vivimos todos arrancamos bien este año pero debido al coronavirus todo fue valiendo madres al final y pues bueno la verdad es que este año sólo ha habido cuántos vídeos al canal 19 20 y tal vez la verdad es que no fue muy productivo este año para mí pero pues bueno igualmente aquí estoy haciendo un agradecimiento especial a todas esas personas que me han seguido tal vez mi canal no tiene muchas visualizaciones debido a que no le meto muchas ganas porque lo tengo ahí como que un digamos como un álbum de recuerdos de todas las cosas que yo hago porque la verdad es que han visto la gran variedad de cosas que subo a mi canal no es sólo un tipo de contenido voy subiendo todo lo que voy aprendiendo a lo largo de mi vida y pues justamente mi canal de youtube es como un álbum de mi vida en el que subo todo lo que voy aprendiendo bueno tal vez no hice un especial navideño que tal vez algunas personas que me siguen se esperaban o tal vez no la verdad es que siento que cada vez el canal se va más para abajo que para arriba hay días en los que no tengo motivación para subir vídeos me quedo sin ideas simplemente y pues la verdad es que no sé qué subir hay otros días en los que simplemente llego a casa y voy directamente a mi cama y me quedo ahí pensando sobre qué debería hacer con mi vida a veces este tiempo no ha sido fácil creo que para ninguno de nosotros sin embargo ya todo este año finalmente termina hoy y pues bueno esperamos que el año 2021 sea mucho mejor para todos y también espero que sea mucho más productivo para mí también con el canal tengo planeado muchas cosas para el próximo año entre ellas comprar un mejor equipo para poder seguir subiendo vídeos para todos ustedes también está la idea de hacer streaming crear una página en facebook para ir subiendo que se yo jugar videojuegos con amigos y hablar sobre la vida y esas cosas también está dentro de mis planes así me creo una cuenta en tiktok este año y pues bueno es ir subiendo contenido a tiktok sobre mis dibujos que estuve haciendo porque me compré una tableta gráfica y pues nada básicamente es eso para agradecer a las pocas personitas que constantemente están ahí apoyando y que tal vez siempre están allí con la esperanza de que yo vuelva a subir un vídeo pendientes del vídeo que yo suba y pues bueno nada un agradecimiento especial para ellas y espero que pasen un feliz año nuevo y que este año sea mucho mejor pero mucho mejor que el anterior y que sea un año muy productivo para todos y pues bueno eso sería todo de mi parte yo soy distorsioner y nos vemos el próximo año pasen unas felices fiestas todos los quiero mucho no 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 y